¿Qué tal amigos de Radio y Televisión de Guerrero? Bienvenidos a un programa más de Sanamente. Me da mucho gusto poder saludarlos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han estado pidiendo mucho a través de sus mensajes. Vamos a tocar el tema de la dependencia emocional. Un tema fuerte que existe y que aquí nos va a dar mucho gusto poder darles algunas herramientas a través de nuestra especialista invitada. Agradezco mucho a la psicóloga Fabiola Benítez Nogueda. Bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti Adriana y al equipo de producción que me permitieron estar aquí el día de hoy. La verdad es que es un honor, es un placer estar aquí con ustedes y vamos a platicar. Vamos a platicar, muchísimas gracias. Y quiero comentarles amigos del auditorio que nuestra especialista es psicóloga de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También tiene un diplomado en terapia de esquema y una maestría en terapia cognitiva conductual. Siempre me gusta dar un poquito acerca de la preparación de cada uno de nuestros invitados para que ustedes vean que son gente preparada la que tenemos aquí en Sanamente. Y bueno, vamos a hablar justamente de este tema. Ah, empecemos por decirle a nuestros amigos y a nuestras amigas qué es la dependencia emocional, a qué le podemos llamar dependencia emocional. Ok, dependencia emocional vamos a ver que es una necesidad excesiva de la persona a ser cuidada, a ser protegida. Entonces, la persona no va a poder hacer, vaya, su vida normal porque va a necesitar que otra persona le esté diciendo qué hacer, cuándo hacer, en qué momento hacerlo, por un miedo excesivo al abandono, por un miedo a no ser capaz, a no poder hacer las cosas. Entonces, aquí vamos a traer, digo, lo que va a conllevar esto es que va a haber un apego excesivo hacia esa persona de la que hay dependencia emocional y también vamos a ver que esta persona va a subyugar sus necesidades. O sea, haz de cuenta que va a poner lo que ella necesita a un lado. Por encima de lo que el otro quiere. Exactamente, por encima de lo que el otro quiere, con tal de que esa persona se quede con él, de que no se vaya, de que no la deje desamparada. Entonces, esto lo vamos a ver como lo que es la dependencia emocional. ¿Dependencia y apego son lo mismo? El apego es como el tipo de relación que se tiene con una persona y la dependencia ya es la necesidad excesiva. Pero aquí, digo, lo que hago como el énfasis es una necesidad excesiva porque todos tenemos necesidades de una manera saludable, solamente que hay, digo, cuando ya nos vamos al extremo, aquí es cuando ya estamos hablando de una patología o de un trastorno. Entonces, ¿cómo podemos identificar a alguien que tiene ese trastorno, esta dependencia? Digo, ahorita ya más o menos nos comentaste a grosso modo, pero así características como muy específicas. Muy específicas. Ok, entonces vamos a ver como varias características. La primera de ellas es que le va a costar muchísimo tomar decisiones. Va a ser imposible que la persona tome decisiones por sí solas. Ejemplo, desde algo tan básico que puede ser como un, ¿qué me pongo el día de hoy? Como el, ay no, ejemplo, no, este, mamá, ¿qué me pongo el día de hoy? O sea, yo no puedo escoger ni siquiera qué pantalón ponerme, qué blusa ponerme por el, no, es que y si me veo mal y si me equivoco, ¿no? Pero aquí, aquí quiero que tengamos como mucho en cuenta que es como el, necesito que alguien más me esté diciendo qué decisión tomar. O ejemplo, ¿qué carrera voy a escoger? No, pues no lo sé. A ver, ¿qué me dicen mis papás? ¿No? O, ¿qué tal que, este, un puesto? ¿No? Estoy en un puesto y necesito tomar una decisión. No lo sé, lo voy a consultar con mi jefe, con mi jefe superior cuando yo soy la jefa, ¿no? Entonces, se vuelve muy difícil poder tomar decisiones. Entonces, vamos a estar viendo que todo lo vamos a estar delegando hacia la otra persona, ¿ok? Otro ítem característico es que va a ser difícil asumir responsabilidades. Ejemplo, estoy en mi puesto de trabajo y soy muy buena en ello, pero me dicen, oye, ¿sabes qué? Te vas de jefa, te vas de directora. Ajá, no, no, déjame consultarlo con mi esposo, ¿no? Y que él diga si voy o no voy. O déjame consultarlo con mi familia y que ellos decidan si voy o no voy. Entonces, va a ser muy difícil que la persona pueda asumir una responsabilidad por un miedo al decir, yo pienso que no soy capaz, yo creo que no voy a poder. Ahora, híjole, es que es bien fuerte, ¿no? Como en todas las esferas de nuestra vida, por esto que nos dices y quiero entenderlo así, que no solo la dependencia se da en el tema de la pareja, porque luego escuchamos dependencia o escuchamos la palabra peguis, todo como que lo relacionamos siempre a problemas de pareja, pero por esto que ya nos vienes ampliando, entonces sucede en todas las esferas de la vida la dependencia emocional. En todas las esferas, digo, la que tiene como el reflector siempre va a ser la pareja, ahí se ve clarísimo, pero también puede ser en el ámbito familiar. Aquí me refiero, ya sea que dependa de mamá o dependo de papá o de mi tutor, en este caso, en caso de que no haya mamá o papá, también lo podemos ver con los amigos, puede haber un amigo del que yo dependa. Entonces, no es nada más el ámbito de pareja, se puede dar en cualquiera de las esferas sociales en las que nos empezamos a desarrollar. Ahora, ¿por qué una persona carece de esta...? Híjole, es que no sé ni cómo llamarlo, ¿no? ¿Por qué no te sientes capaz de tomar una decisión? ¿Por qué no te sientes capaz de asumir una responsabilidad? Debe de haber una raíz de todo esto, del que tú dependas de alguien más para poder llevar tu vida, porque prácticamente, por lo que nos dices, así lo veo, ¿no? Tu vida la resuelves, pero a través de los demás, tomas decisiones a través de los demás. Entonces, ¿cuál sería como la raíz? ¿Por qué una persona se hace dependiente? Ok. Me encanta esa palabra que utilizaste, raíz, porque siempre la ocupo en el consultorio. Entonces, siempre le explico a mis pacientes que la raíz de los problemas viene de nuestra historia de vida. Entonces, haz de cuenta que nosotros somos un árbol, que eso te lo voy a explicar más adelantito, pero imagínate que nosotros somos un árbol, ¿ok? Entonces, en este árbol tenemos las hojas, las ramas, el tronco y abajito tenemos la raíz. En esta raíz es lo que nos pasó cuando nosotros éramos unos niños, en la adolescencia, incluso mucho tiene que ver antes de que naciéramos, el cómo se fue dando la relación con nuestros padres. Ok. Ok. Entonces, haz de cuenta que si nos enfocamos nada más en la infancia, vamos a encontrar que durante la infancia de esta persona vamos a encontrar a un niño, que podemos encontrar dos tipos de niños. Uno, que de pequeñito fue abandonado y de pequeñito no tuvo un papá o una mamá que lo guiara. Ok. Entonces, se siente abandonado y al sentirse abandonado no hay quien le diga, guau, qué bien lo hiciste, guau, qué bien te amarraste las agujetas, sí, sacaste un 10, tú puedes, ¿no? O sea, abandonado en el término de que no recibió la atención y el cariño. O sea, puede ser, ya sea, abandonado de que no se le cubrieron esas necesidades afectivas básicas, que es la de autonomía, el que esa persona, bueno, ese niño se sienta capaz. Ajá. O abandonado de que tal cual, no tiene mamá, no tiene papá y no tuvo a alguien... Literal, dicen por ahí. Sí. Y no tuvo a alguien que le supliera ese rol. Ok. Que le ira como los cimientos, por así decirlo. Exactamente. Ok. Entonces, podemos encontrar este niño, ¿no? Le llamamos el niño abandonado. Ahora, también podemos encontrar lo que es el... Le llamamos el niño dependiente. Este niño hace cuenta que va a ser un niño que de pequeñito fue muy consentido o sobreprotegido. Entonces, eso es un problema porque si sobreprotegemos al niño, lo que vamos a tener es que, pues, no va a hacer nada, ¿no? O sea, no lo estamos empujando a que por sí solo realice las cosas. Y al no hacer las cosas por sí solo, también vamos a encontrar que no va a ser capaz de verse como el... Sí lo pude lograr, sí lo pude hacer. Entonces, no se va a ver como una persona capaz de realizar lo que tiene que realizar. Híjole, que es bien fuerte eso que dices, esto último, porque muchos papás, yo creo que no lo hacen de manera consciente, ¿no? No se dan cuenta muchas veces del daño que pueden ocasionar a los hijos justamente cuando hay esa sobreprotección, ¿no? El evitar que se caiga, que se ensucia de tierra, que haga las cosas y cometa sus propios errores, que tenga sus propias caídas. Entonces, ese afán de quererle evitar todo lo malo, pues, al final termina repercutiendo de una manera todavía más fuerte, terrible. Exactamente. Que justamente podría desencadenar con este tipo de situaciones que está dependencia emocional. Exactamente. Entonces, aquí podemos ver que, digo, yo sé que los papás lo hacen como el, no, es que es mi hijo, yo lo amo y lo quiero, no, no le vaya a pasar esto, no le vaya a pasar el otro. Pero el problema es este, que no se pueden desarrollar, vaya, que ellos no van formando como esta... ¿Como un criterio propio? El criterio propio, el decir, ah, yo puedo solito, ¿no? Como una especie de chip, siempre les digo, es como una especie de chip que nos va diciendo el cómo va a ser la vida. Entonces, si a mí se me forma el chip de que las personas siempre me van a resolver todo, pues es como de, ah, pues así me la llevo el resto de la vida, pensando que las personas me van a resolver todo. Entonces, aquí, pues no es que me vayan a resolver todo, ¿no? Sino que en la dependencia emocional, yo voy a buscar quién me pueda resolver eso. Entonces, ahí viene como el gran problema. O sea, no puedo dejar a la persona de la que yo dependo porque, ¿qué voy a hacer? Si nunca lo he hecho, si nunca me he visto como capaz de lograr algo, entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Si yo no tengo evidencia en mi información, en mi pasado, de que sí lo he podido lograr. Entonces, está fuerte, está muy fuerte esto, el hecho de llevar una vida que no es nuestra, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Porque las decisiones más importantes, o bueno, más bien todas las decisiones que toman este tipo de personas siempre van a depender de un tercero y muchas veces a costa incluso de su satisfacción personal, de su crecimiento profesional, de sentirse queridos, amados, etc. O sea, todo siempre va a ser como que decidir, pero siempre como que con el aval de alguien más, sin importar si realmente yo estoy satisfecho o no. Exactamente, que esto es como el subyugar tus necesidades, ¿no? Como el, no importo, vaya, prácticamente te estás diciendo como si yo no importo, lo que importa es que tú me aceptes, que tú me apruebes, que tú no me abandones, que tú no me dejes. Entonces, hago lo que sea necesario, con tal de que no te vayas, porque si tú te vas, yo no puedo hacer nada. Entonces, sí, empezamos a vivir la vida que el otro quiere, que al otro le conviene, que el otro decide. Entonces, yo no tengo vida propia, yo vivo tu vida, prácticamente. Y ahora, sí me gustaría como enfatizar esto, de que entonces la dependencia emocional no es exclusiva de un tema de pareja, porque vuelve a lo que decíamos al principio, como que siempre lo relacionamos a eso, ¿no? Dependencia emocional a, este, casi al novio, casi al esposo, viceversa, ¿no? Siempre, siempre como relacionándolo al tema de pareja. Se da en todas las esferas de nuestra vida, como bien lo acabas de mencionar, tema laboral, tema familiar. El tema aquí es que siempre se depende de un tercero. Así es. Aquí viene como el famosísimo, tiene mamitis, tiene papitis, ¿no? Cuando la mujer ya no aguanta, que ejemplo, que el marido dice, ay, es que no puede hacer nada sin que su mamá le diga que sí, ¿no? O para todo está consultando a su mamá, ¿no? Entonces, ahí vemos como esa dependencia. Si te das cuenta, ellos tienen su propia relación, no sana, claramente, no funcional. ¿Por qué? Porque él está dependiendo de lo que le diga su mamá. O puede ser al revés, ¿no? La mujer que dependa de, no, es que mi papá dice que no, ¿no? Cuando ya está casada, cuando ya formó su propia familia, y es como el de, no, pero es que a mi papá no le gusta que hagamos eso. O a mi mamá no le gusta que hagamos eso, ¿no? O déjame consultarlo con mis papás, ¿no? Y ahí focos rojos, banderas rojas, se habla mucho de las banderas rojas. Es un tema muy interesante. Estamos recibiendo sus comentarios, sus dudas. Recuerden, para irlos considerando para el manejo de nuestros próximos programas, escríbanos, 7442 39 84 21, mándenos un WhatsApp, y ahí estaremos recibiendo nosotros cada una de sus peticiones. Vamos a hacer una pausa, es muy, muy breve. Hoy regresamos con más de este tema. Hoy estamos hablando de la dependencia emocional aquí en Sanamente, y nuestra invitada es la psicóloga Fabiola Benítez Noguera. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso, esto es Sanamente, en la señal de radio y televisión de Guerrero. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando de la dependencia emocional, y ya aquí nuestra especialista, nuestra invitada, la psicóloga Fabiola, nos ha venido explicando un poquito acerca de cuáles pudieran ser como las causas que generan personas que son dependientes en el tema emocional. Ya hablábamos también acerca de que esto se presenta no solo en el ámbito de la pareja, también se va al contexto familiar, al contexto laboral, en todas las esferas de la vida de quien tiene esta dependencia emocional. Y yo quisiera que nos ahondaras un poquito más acerca de la raíz, de por qué se da la dependencia, y qué otras situaciones también se van generando en torno a esto, porque pues hace rato nos dabas ejemplos, ¿no?, de cómo a lo mejor ya alguien ya tiene su relación de pareja consolidada, y aún así sigue pidiendo parecer a lo mejor del papá, de la mamá, o de alguien externo, ¿no? O sea, cómo ya también influye en otras etapas de la vida, ¿no?, y qué problemas pudiera generar esto. Ok, entonces te explico, como siempre le explico a todos mis pacientes, me gusta explicarles que vamos trabajando por niveles, ¿no?, o que tenemos como varios niveles en cómo vamos funcionando psicológicamente hablando. Sí. Entonces, imaginemos que tenemos un árbol, ¿ok? Entonces, en este árbol, lo primero que vamos a ver va a ser las hojas, ¿no?, el follaje. Entonces, en este follaje vamos a encontrar lo que es ansiedad, tristeza, problemas de la conducta alimentaria, problemas de adicciones, autolesiones, impulsividad, ¿ok? Eso por decir cómo son los síntomas realmente. O sea, lo que todo mundo ve, lo que todo mundo dice, ay, aquí pasa algo, aquí sucede algo, ya necesitas ayuda. O lo que uno dice, ya no lo aguanto, ya no lo soporto, ya no aguanto la ansiedad o ya no aguanto estar triste todo el tiempo. Las banderas rojas, lo que decíamos hace rato, por así decirlo. Ajá, por así decirlo, los síntomas. En un nivel más profundo vamos a encontrar lo que son las ramas de este árbol. Entonces, en estas ramas del árbol lo que vamos a encontrar son creencias, le llamamos creencias intermedias, porque son reglas, deberías, tengo qué, debo de hacer tal cosa, ¿ok? Entonces, de aquí, esto lo vamos aprendiendo cuando somos pequeños, pero tenemos muchísimas, solamente trabajamos con aquellas que nos generan una disfunción. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? En el caso de la dependencia emocional, vamos a encontrar reglas como el debo de aguantarme, debo de soportar, debo quedarme callada, debo hacer lo que la otra persona me diga, o si no hago lo que la otra persona me dice, entonces no voy a poder, o si me deja, se me va la vida, ¿no? Entonces, son como reglas que nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que aguantar, lo que tenemos que soportar. Entonces, eso nos lleva a tener ciertas conductas. Por ejemplo, hago lo que tú dices, me aguanto, no pido lo que quiero, lo que necesito, no tomo decisiones. Volvemos a lo de hace rato, vivo a costa de... Exactamente. Sin importar lo que yo siente. Exactamente. Entonces, aquí estas reglitas, cada quien va a tener sus propias reglas, cada quien tiene su propio árbol, porque cada quien tuvo su forma de aprender. Entonces, aquí, pues, digo, estas son como de una manera muy general, como para darnos una idea de cómo funciona más o menos la dependencia emocional. Ahora, abajito de estas ramas del árbol, vamos a encontrar lo que es el tronco del mismo. En este tronco vamos a encontrar lo que es la creencia central, o sea, el autoconcepto. ¿Cómo me percibo yo? ¿Cómo pienso que soy yo? Entonces, en este ¿cómo pienso que soy yo? vamos a encontrar una creencia disfuncional como el soy incapaz, no soy competente, no puedo. Entonces, eso te da como un no puedo, no voy a poder. Ciertos pensamientos de, no, no puedo solo. ¿Te desvalorizas? Exacto. Entonces, al yo pensar que soy incapaz o que no soy competente, lo que voy a tener como resultado es una baja autoestima. Haz de cuenta que la autoestima no viene por sí solita, no es así como el de me voy a ver al espejo y me voy a decir que soy bonita y que sí puedo y ya. No, porque si te das cuenta, en estos niveles en los que estamos trabajando, yo estamos trabajando en el tronco. Entonces, en este tronco, digo, arrancar una hoja es fácil, ¿sí o no? Arrancar una rama, pues ya nos cuesta un poquito más, ¿no? Igual y con un machete. Pero cambiar el tronco, pues sí necesitamos una motosierra. Porque no es tan fácil romper esa creencia de soy incapaz. Y como que cada paso va generando como más dolor, ¿no? O más dificultad también, yo creo. Exactamente. Entonces, cada nivel es un poquito más difícil en cuanto a poder quitarlo como de la nada, ¿no? O sea, quitarlo de la nada va a ser difícil. Por eso te digo, arranco una hoja con la mano, bueno, una rama igual con un machete, pero el tronco, que es el cómo me percibo yo, cómo pienso que soy yo. Entonces, eso ya va a necesitar como trabajo duro. Y una persona que tiene dependencia emocional, ¿sí puede verse a sí misma como es? O sea, que tiene todas estas carencias, estos problemas, ¿sí puede notarlo a sí misma? Que él o ella tiene estas carencias, sí, claro, sí se dan cuenta. Bueno, he visto en el consultorio que si llegan, es que no puedo, por ejemplo, no puedo. O sea, si están conscientes, pues, de que hay algo ahí. Sí, como algo me pasa, necesito tomar decisiones propias, necesito emprender un negocio, necesito como yo ser independiente, así lo manejan. Entonces, sí, sí se dan cuenta. Entonces, te digo, la autoestima va a ser como la consecuencia del cómo me percibo yo, ¿ok? Entonces, si nos vamos más abajo, vamos a tener la raíz. Como te decía hace ratito, en la raíz vamos a encontrar un evento, ya sea un evento traumático, o sea, algo muy fuerte que nos pasó, o una serie de eventos, no necesariamente traumáticos, pero que sí fueron marcando la vida de nuestro paciente. Entonces, en esta serie de eventos, haz de cuenta que nosotros somos como una especie de computadora, que cuando somos chiquitos tenemos una carpetita que dice creencia central, ¿no? O quién eres tú, o autoconcepto, ¿sale? Entonces, dependiendo de lo que nos va pasando, lo que nos van enseñando, lo que vamos escuchando, ahí se nos van formando como evidencias. Entonces, haz de cuenta que es como, no sé, hoy estoy en el kinder, y me dijo la maestra, ay, no, no puedes hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, ese recuerdo se me va a la carpetita. Llego a mi casa, digo, igual, cinco años, seis años, llego a mi casa y mi mamá me quita como todas las planas y me dice, no, no estás haciendo las cosas bien, ¿no? Eso no lo debes hacer así, lo tienes que hacer diferente. Entonces, imaginemos que ese niño lo que dice es, caray, entonces no soy capaz. Y pum, se va a la carpetita de no soy capaz o soy incompetente. Entonces, así vamos juntando evidencias a lo largo de nuestra vida de nuestro autoconcepto. Entonces, te digo, dependiendo de lo que nos va pasando, o lo que vamos viendo, o lo que nos van enseñando, o lo que nos van diciendo a nuestros papás, se va formando esta creencia central. Entonces, es como una serie de eventos que te van diciendo, ah, así es la vida, y tú te quedas como, ah, pues sí, así es la vida, así se me enseñó siempre. Y como que vamos normalizando también todo eso. Exacto. Entonces, de esta raíz se va formando esta creencia de, no soy capaz o soy incompetente. Entonces, haz de cuenta, y siempre les digo como para que se entienda un poquito más, haz de cuenta que es como una especie de herida emocional. Entonces, es como si te queda aquí la herida, ¿no? Ahí la tienes, ahí la traes, está el rojo vivo, y dices, caray, no soy capaz, soy incompetente. Entonces, de ahí, lo que se nos forman son estas reglas. Este tengo que, debo de. Entonces, a estas reglas, también le podemos llamar como métodos para lidiar, que es el, ¿qué voy a hacer para que esta herida no me duela? ¿Qué voy a hacer para poder lidiar con este dolor, con esta incompetencia? Ah, pues busco ayuda. Ah, busco que alguien más me resuelva la vida. Entonces, es como el, se forma una ramita del, tengo que hacer lo que los demás me digan. Debo de aguantarme. Ahora, ahorita que mencionas eso de voy a buscar quién me resuelva la vida. Sí. Quien es dependiente emocional, pues en la familia ya está, ¿no? Si se presenta esto en la familia, pues mamá, papá, te formo así. Pero, por ejemplo, me quiero ir al tema de la pareja. ¿Buscas a alguien que sea igual que tú? ¿O cómo es que se logra esa dupla? ¿O cómo? Porque si te encuentras a alguien que no es dependiente emocional, pero tu pareja sí lo es, ahí hay como un choque. ¿O cómo se da esto? ¿Cómo puedes encontrar a alguien que te resuelva la vida, no? Que se le haga más grave el problema. Exacto. Aquí haz de cuenta, sí, ejemplo, yo tengo dependencia emocional. Créeme que yo no voy a buscar a otra persona que tenga dependencia emocional. Cero. No, porque, sí, pensándolo bien. Porque, ¿quién me va a resolver el problema, no? Claro. Entonces, haz de cuenta, te digo, se nos forma como una especie de chip que nos dice, así va a ser la vida, ¿no? Entonces, nosotros nos volvemos como una especie de sol que atraemos como esas personas que nos van a seguir generando la misma vida, ¿no? Ejemplo, si de chiquito alguien me resolvía la vida, ok, de grande, ya soy adulta, entonces voy a buscar una pareja que me resuelva la vida. Y eso tiene un nombre, la otra persona que ayuda a resolver la vida o que le gusta tener a alguien así a quien, que dependa de... Como tal, no. Ok. Pero sí vamos a encontrar que son personas que ellos necesitan sentirse necesitadas. Dicen que para un rato se necesitan unas cositas. Exactamente, exactamente. Entonces, es como, no sé, igual a mí me genera como sentido de grandiosidad el que la otra persona necesita todo el tiempo de mí. Entonces, por ejemplo, este tipo de personas, imaginemos que tenemos una mujer que no puede manejar, ¿no? No sabe manejar, nunca aprendió, tenía miedo. Entonces, lo que hace es buscarse un hombre como proveedor, pero en un sentido no sano, cero funcional. ¿Por qué? Porque este hombre lo que va a hacer es como un... ¿No? Imaginemos que viene a terapia la chica. Entonces, de, ah, bueno, lo que quieres aprender a manejar, bueno, vamos a empezar a trabajar. Entonces, la pareja va a ser así como de, ¿y tú para qué quieres aprender a manejar? No, 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 te pongo el chofer. O yo te llevo a donde te quieras mover, ¿no? Yo te llevo. No tienes que aprender a... Exactamente. O ejemplo, yo quiero trabajar para ganar mi propio dinero, porque yo quiero ganar mi propio dinero. Y la pareja te dice, no, tú no necesitas trabajar. ¿Para qué vas a trabajar? ¿Cuánto más necesitas? Y te lo suelta, ¿no? Entonces, sí te queda como el, pues sí, ¿no? ¿Para qué lo necesito? Te digo, si toda la vida has tenido como este chip de, soy incompetente, no soy capaz, pues entonces, de por sí, el primer trabajo da miedo. Entonces, es como el de, bueno, ya me lo está dando él, ¿no? Entonces, la otra persona te provee así todo lo que necesitas, pero lo hace con la intención de que no te desarrolles, para que dependas de él. Entonces, lleva una doble intención, ¿no? Exactamente. Que es ahí donde también, de repente, debemos como que poner atención y darnos, identificar eso, ¿no? El foquito rojo. El foquito rojo, justamente. Vamos a hacer una pausa. ¿Ya me tengo que ir a pausa? Tenemos que ir ya a una pausa. La verdad es que el tema está bastante interesante y se nos está pasando muy rápido el tiempo. Vamos a la pausa y regresamos. Quédense con nosotros en sintonía. Estamos de regreso. Esto es Sanamente. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando de la dependencia emocional. Y agradezco mucho a nuestra invitada, a Fabiola Benítez Noveda, que es nuestra psicóloga que hoy nos está acompañando para hablar de este tema. Gracias por estar con nosotros. Y hablábamos hace ratito, te preguntaba, quienes tienen esta dependencia, ¿qué onda? Se buscan a alguien igual, obviamente, pues no, no puede ser igual. Ya caí yo en la cuenta de que no puede ser igual, porque imagínate, hay dos que necesitan la aprobación de todo, pues no, ¿no? Se buscan a alguien, obviamente, que les pueda proveer todo esto. Ahora, que ya nos comentabas justamente que quienes por lo regular están en una relación de este tipo, pues también son personas que me imagino también traen algún tipo de carencia, pues, embonan de alguna manera, por así decirlo, en este tipo de relaciones que no son sanas, obviamente. ¿Se puede salir esto de control? ¿En algún momento puede haber algún tipo de abuso, alguna situación de violencia, no sé? Claro, haz de cuenta, hace rato te ponía el ejemplo del dinero, ¿no? Entonces, tenemos lo que se llama la violencia económica. Claro. ¿No? Entonces, si yo soy la única persona que gana dinero, ahora sí, como dicen por ahí, el que paga manda, ¿no? Ajá. Entonces, que no debería ser así, digo, si se llega al acuerdo de, bueno, él va a ser el proveedor de todo, pero eso no significa que la otra persona tenga que hacer todo lo que la otra persona dice, o que no valga, o que no tenga palabra. Que se convierta en un condicionante, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí, en la dependencia emocional, digo, de entrada vamos a saber que en esta raíz, entonces, al no estar sana, lo que vamos a traer son personas que tampoco están sanas. Claro. Entonces, sí, podríamos llegar a caer en lo que es la... El abuso. El abuso, exacto. El abuso de cualquier tipo de abuso. Sí, violencia física, de cualquiera. Entonces, uno de esos que te comentaba hace ratito es la violencia económica, ¿no? Yo te controlo a través del dinero, ¿no? ¿Cómo te vas a ir de mí si tú no tienes dinero, si tú no ganas, si tú no te ves o te sientes capaz de tener un propio trabajo? Claro. Que, por ejemplo, cuando tenemos autonomía, no sabemos capaces de lograr las cosas sin tener otra persona. Ejemplo, ah, pues tengo mi trabajo, tengo mi casa. Imaginemos que a una mujer la violentan, la golpean, la sobajan, le producen violencia psicológica. Entonces, esta persona, si está sana, va a tener en la mente como el, no tengo por qué soportar esto, no tengo por qué aguantar esto. Acuérdate que en nuestro árbol, en la dependencia emocional, vamos a tener por ahí una ramita que dice, tengo que aguantar, tengo que soportar. Entonces, lo que va a generar en ella, cuando hay dependencia emocional, es como el, me aguanto, te soporto, no digo nada, me eres infiel, no digo nada, me sobajas, no digo nada, me dices groserías, no digo nada. Toleres todos este tipo de abusos. Exactamente. Entonces, si la persona se ve como una persona que es autónoma, que sí puede, entonces dice, yo no tengo por qué estar soportando maltratos, yo no tengo por qué estar soportando infidelidades, yo no tengo que estar soportando que me estés diciendo cosas que a mí me hieren. Humillaciones. Entonces, sí, podemos, digo, si hay dependencia emocional, podemos caer en este extremo. Ahora, quiero regresar a lo que me decías hace rato, de la gente que ha llegado a tu consultorio, que yo te preguntaba si quien es dependiente emocional lo asume como tal, se da cuenta pues que hay un problema, me decías tú que sí, por la gente que ha llegado a tu consultorio. ¿En qué momento, ya que te asumes como que algo está mal, detona o cuándo es necesario ir, pedir ese auxilio, esa ayuda, no? No sé si me explico. Sí, como cuál es el precipitante. Exacto. Aquí, haz de cuenta, como te decía hace ratito, somos un árbol, entonces imaginemos que en el follaje del árbol vamos a tener los síntomas. Entonces, en los síntomas tenemos ansiedad, depresión, conductas autolesivas, trastornos de la conducta alimentaria como anorexia, bulimia, trastorno de atracón, adicciones. Entonces, aquí es como los síntomas, haz de cuenta que en este árbol las hojas van a estar así como de, ey, está pasando algo. Como que subiera mucho viento, ¿no? Exacto. Y las hojas así como, ey. Entonces, la ansiedad se le va a disparar a la persona, ¿no? Igual y la persona no sabe que es dependiente emocionalmente, no sabe que no es capaz. Pero algo sabe que no está bien. Exacto. Entonces, empieza como a presentar mucha ansiedad. O empieza y dice, me siento muy triste, no me puedo levantar de la cama, me siento muy mal, o sea, me siento terrible, ¿no? Entonces, o ya estoy teniendo ciertas conductas que no me ayudan, ¿no? Por ejemplo, me estoy cortando para aguantar estar en la situación, o a través de la comida, yo es como que estoy ya sea o nivelando mi ansiedad o tratando de regular mi ansiedad, o como la comida es lo único que puedo controlar, entonces empiezo a dejar de comer o empiezo a vomitar. Entonces, ya sea que o yo diga, ah, caray, ya necesito ayuda, o que tengamos un familiar o un amigo que te dice, oye, ¿sabes qué? Yo veo que estás mal, necesitas ayuda. Entonces, ahí digo muchas veces los familiares, los amigos, cuando te empiezan a decir, oye, estoy preocupada por ti, estoy preocupado por ti, yo pienso que deberías de ir a terapia, lo hacen como con toda la intención del adelante, o sea, te veo mal. Sí, es como un foco rojo, porque ya entonces estás exteriorizando mucho más fuerte los problemas que tienes en tu casa o en tu vida diaria, en tu persona, ¿no? Exactamente. Entonces, sí llega el punto en donde, como ya son varias personas las que me dicen que necesito ayuda, y yo también ya no me aguanto, ya no me soporto, entonces es como de, sí voy al consultorio, ¿no? Entonces ya en el consultorio, pues ya es cuando empezamos como a profundizar de a ver qué pasa, ¿no? Pero sí van a llegar como con él, es que quisiera poder trabajar, ¿no? ¿Qué ha sido ir por mí? Tengo más de 40 años y me gustaría trabajar, pero me da miedo trabajar, no sé hacer nada, nunca he trabajado en mi vida, toda mi vida he dependido de alguien más que me mantiene, o quisiera empezar un proyecto, o quisiera comenzar a estudiar, nunca lo hice, pero me gustaría, pero no sé, no puedo, yo creo que no voy a ser capaz, no voy a terminar la carrera, ¿no? O si vemos en personas más jóvenes, este sentirse incompetente, es que ni siquiera voy a terminar la carrera, yo no creo ser capaz de terminar la carrera. O sea, ese tipo de comentarios son bien fuertes, te ha tocado entonces escucharlos a ti y a tus pacientes. Claro, claro. Entonces, sí, es como el de, hey, aquí está pasando algo, entonces el precipitante puede ser cualquier cosa, ¿no? Que de repente viene como una crisis, que ahí es, digo yo, bendita la crisis que me hizo moverme de lugar, entonces ahí vamos a poder ver que, no sé, ya sea como el que quiero una relación, o sea, ya llegué a mi tope de tener este tipo de relación de pareja que me hace sentir muy mal, o ya llegué a mi tope de que ya me duele estar acostada en mi cama porque tengo mucha ansiedad, o ya llegué a mi tope de que tengo muchos ataques de pánico, o ya llegué a mi tope de lo que tú quieras, pero siempre hay algo que como que empieza a detonar, que la persona termine en terapia. Sí, claro. Y decirle a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, que están siguiendo el programa, que hagamos caso a esa vocecita interior. Yo creo que siempre todos, todos, sin excepción, sabemos cuando algo está mal, ¿no? Cuando no estamos haciendo las cosas bien y que debemos de pedir ayuda, pero muchas veces como que nos resistimos, nos negamos, nos da miedo, nos da vergüenza. Entonces, también uno de los objetivos de hacer este programa es también quitar esos tabúes de, ay, es que vas al psicólogo, no estás loca, no estás loco, porque alguien te va a decir qué tienes que hacer, o porque alguien te va a escuchar, mejor paga mamí y yo te escucho, ¿no? Que es lo clásico cuando alguien se entera de que alguien más quiere ir a terapia, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de hacer sanamente es justamente eso de quitar los tabúes en torno a buscar ayuda, a que alguien nos dé esa guía, las herramientas que podemos de repente necesitar en nuestras vidas. Y bueno, tenemos algunas preguntas, nos dice por aquí Leslie Mendoza, ¿la dependencia emocional se cura? Sí, tenemos un plan de tratamiento específico en lo que es la terapia cognitivo-conductual y lo que vamos a buscar es la dependencia, bueno, más que la dependencia, bueno, que la dependencia se haga para un lado, ¿ok? Entonces, imaginemos que tenemos dos extremos, la dependencia de un lado y la independencia del otro, entonces, ambos extremos no los queremos, lo que queremos es llegar a un punto medio que es la autonomía, exactamente, lo sano, lo funcional, entonces, bueno, si vemos la dependencia como el necesito de ti para todo y la independencia es, pues yo hago todo yo sola, realmente no queremos eso, queremos como el también poder considerar a la otra persona, pero como yo también tomándome en cuenta. Sin que sea un factor determinante para lo que vamos o no vamos a hacer, ¿no? Entonces, buscamos desarrollar la autoeficacia, que la persona se sienta, vaya, que tenga herramientas para decir, si es cierto, si soy capaz, si puedo hacer las cosas por mí solo, si soy competente. Entonces, lo que vamos a buscar es desarrollar estas habilidades como asertividad, toma de decisiones, vamos a trabajar con la autoestima, entonces, sí, sí se cura. También nos pregunta aquí Andrea Suárez, ¿baja autoestima es igual a dependencia emocional? Que hace ratito ya comentabas algo, si quieres ampliar un poquito más. Ok. Baja autoestima no significa dependencia emocional, o sea, no todas las personas con baja autoestima van a tener dependencia emocional, sin embargo, todas las personas que tengan dependencia emocional sí van a tener baja autoestima. Entonces, en este caso es como, vamos a poder ver que la baja autoestima se va a presentar con algún otro problema, ¿no? Pero, dependencia emocional, seguro, sí hay baja autoestima. Bien, y esta es anónima, dice, la dependencia afectiva puede ser causa de otros problemas emocionales que ya a lo largo del programa has mencionado, pero si quieres también ahondar un poquito adelante. Sí, claro, puede generar violencia, como hace rato mencionábamos, podemos ver ansiedad, depresión, anorexia, bulimia, trastorno de atracón, impulsividad, o sea, conductas autolesivas donde yo me corto o donde yo me lastimo para no sentir tanto dolor, para, vaya, es como una forma de apaciguar ese dolorcito, ¿no? Como el cortarme, las conductas autolesivas para eso sirven, como para aguantar un poquito más de aquello que me está doliendo. También podemos ver que va a haber adicciones, ¿no? Muchas personas que se sienten muy mal, su refugio es el alcohol, las drogas en general, ¿para qué? Para evitar el dolor. Entonces, sí, puede traer varias cosas. Fíjate que ahorita con todo esto que mencionas, ¿cómo es de repente la ignorancia que uno tiene en este tipo de temas? Porque yo podría haber pensado en un principio, ahorita ya obviamente con el desarrollo de este programa, ya no lo pienso igual, que la dependencia emocional solamente es eso, ¿no? Como depender el otro y es como que el único problema que puede tener la persona, pero como a raíz de este tipo de situaciones se derivan otras problemáticas que pueden ser mucho más graves, jamás me hubiera acusado por la mente, por ejemplo, que el autolesionarse podría ser una causa justamente de la dependencia emocional, ¿no? Que podría desencadenar algo así. Exacto. O los atracones de comida también. Entonces, sí, está muy interesante, pero sobre todo también es bien triste saber que a raíz de una situación de esta se pueden generar otras todavía más graves. Vamos a hacer una pausa, Fabiola, auditorio, quédense con nosotros y, bueno, ya regresamos a lo que es la recta final de este programa de Sanamente. Hoy estamos hablando de dependencia emocional. Pausa y ya volvemos. Esto es Sanamente, gracias por seguir con nosotros. Estamos ya en la recta final, estamos hablando de la dependencia emocional. Hoy estamos platicando con nuestra especialista invitada, que le agradezco mucho, con Fabiola. Y, bueno, yo quisiera que, pues ya para este último bloque habláramos justamente de cómo la dependencia emocional se puede en algún momento superar, ¿no? Que ya más o menos en el bloque antes de la pausa alguien preguntaba si se puede curar, nos decías que sí. Entonces, esto habla de que se puede dejar atrás el problema, que obviamente se puede superar. Que nos pudieras ahondar un poquito más. Lo primero, como en todo, es uno, entendernos, darnos cuenta que tenemos un problema y aceptarlo. No es como lo primerito. Entonces, si tengo un problema, necesito ayuda, ¿ok? Lo segundo es que empezamos a trabajar, les empiezo a dar herramientas técnicas para que ellos solitos puedan regular sus emociones. Es lo primero que vamos haciendo. Eso se trabaja a nivel de las hojas del árbol, que hace rato te decía. Entonces, vamos dando técnicas para que vayan revisando qué tipo de pensamientos tienen que no les están ayudando, ¿no? Entonces, lo que les digo en el, siempre les explico el modelo cognitivo, que dice lo siguiente. No es lo que nos pasa lo que nos genera las emociones, sino lo que estamos pensando acerca de lo que nos pasa lo que nos genera las emociones. Entonces, haz de cuenta, eso que estamos nosotros pensando viene de una interpretación. Esta interpretación viene de nuestra raíz. Entonces, seguramente por ahí vamos a tener pensamientos como, ay, no voy a poder, no voy a ser capaz, me va a ir mal. Entonces, este tipo de pensamientos va a generar ya sea pensamientos de ansiedad, bueno, perdón, emociones como ansiedad o tristeza, ¿ok? Entonces, meter técnicas o herramientas para que ellos solitos puedan evaluar sus pensamientos y puedan regular sus emociones va a ser básico. De ahí, lo que también tenemos que hacer es trabajar a nivel de las ramas, ¿no? Empezar a romper con ciertos patrones de conducta que ya no le están ayudando a la persona, que ya están siendo disfuncionales. Que están siendo nocivos. Exacto. Y empezar a romper con esas creencias, como el, debo de pedir ayuda para todo. Entonces, vamos rompiendo, vamos rompiendo, vamos rompiendo. Que suena muy fácil, pero ya a la hora de hacerlo, pues da muchísimo miedo. Entonces, la persona tiene mucho miedo y por eso se le va dando como ese acompañamiento. Y vamos utilizando técnicas específicas para que la persona sí vaya como haciendo ese registro por primera vez de que sí es capaz y que sí es competente. Y, bueno, trabajar en el autoconcepto, trabajar en la autoestima es como lo que tenemos que empezar a hacer para poder tratar esta dependencia emocional. Para quienes se hayan sentido identificados con todo lo que nos has venido dando en materia de información, seguramente muchos que nos están escuchando, que nos están viendo, y muchas, están pasando por una situación así de dependencia emocional. Ya lo tienen identificado y seguramente la están pasando muy mal. ¿Qué recomendaciones pudieras hacerles? Es que de entrada la principal, obviamente, siempre lo mejor va a ser ir con un especialista que nos dé estas herramientas que nos acabas de mencionar. Que la decisión, tomarla, no es nada fácil. No, yo sé que no. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Ok. Lo primero que les digo es que veamos la dependencia emocional como si fuera una especie de adicción, porque lo es. Entonces, imagínate que nosotros, dependiendo de lo que hagamos, tenemos como una especie de gráfica de vida, como una gráfica de pastel. Entonces, cuando hay dependencia emocional, en esta gráfica de pastel vamos a ver muy poquitas rebanadas. ¿Qué representa cada rebanada? Alguna actividad que yo hago. Entonces, cuando hay dependencia, vamos a encontrar que esta gráfica de pastel va a ser casi todo hacia la pareja, o hacia la familia, o hacia la persona con la que hay una dependencia. Entonces, casi no hay actividades por mí. Casi yo no tengo actividades. Yo no hago nada prácticamente. Entonces, lo que podría yo recomendarles es que empiecen a diversificar esta gráfica de pastel. O sea, empezar a agarrar actividades que al principio va a generar muchísimo miedo, porque van a ser actividades nuevas. Pero estas actividades lo que nos van a ayudar va a ser para que nosotros podamos desarrollarnos en otros ámbitos diferentes. Entonces, no sé, ejemplo, empezar a buscar un trabajo, empezar a buscar un hobby, empezar a hacer ejercicio, empezar a estudiar algo, meterme en diplomado, meterme en curso. ¿Por qué? Porque a través de esas experiencias es que yo también me voy a empezar a ver como una persona autosuficiente. Que sí soy capaz de lograr aquello que me propongo. Y vamos juntando evidencia de que efectivamente sí puedo hacerlo. Claro. Entonces, ese es como el consejo que daría yo. Y que suena bien bonito además, pero que suene bonito no significa que sea fácil. Así que la verdad es que yo creo que la mejor decisión que podemos tomar cuando tenemos algún tipo de problema emocional de cualquier tipo que sea, siempre será ir con alguien que nos dé las herramientas, que nos guíe por dónde darle. Entonces, creo que eso es bien, bien valioso. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo. ¿Dónde pueden localizarte quienes deseen tener un contacto ya directo, que deseen tener ese apoyo, estas herramientas, bajo tu esquema, bajo lo que tú manejas? Ok. ¿Me pueden mandar un mensajito al 222324, 5420? Ahí yo contesto vía WhatsApp. Yo procuro contestar lo más rápido posible porque luego tengo todo lleno de consulta. Entonces, se me hace como difícil contestar las llamadas. Sí, claro. Pero si me dejan un mensajito, yo los atiendo con mucho gusto. También me pueden encontrar en redes sociales como psicologa Fabiola Benítez o como arrobaundialaves.sic. Entonces, ahí quedo a su disposición. Mi consultorio está en Costera 125. Si gustan tomar terapia presencial, si no, también tengo terapia online. Sí, perfecto. Pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado este tiempo. De verdad que es muy valioso decirle a la gente que no está sola, que siempre van a poder encontrar ese apoyo, esa ayuda profesional que pueda ayudarlos a salir adelante. Que ese es uno de los objetivos de este programa, justamente, el decirles que ustedes no están solos. Obviamente sabemos que a través de un programa no van a poder solucionar sus problemas, pero sí queremos darles como la información, las herramientas, de que hay alguien ahí que sí puede darles toda esa ayuda que ustedes requieren y hacerlo de manera profesional y sobre todo ayudarlos a salir de ese bache en el que de repente todos en algún momento de nuestra vida nos podemos encontrar. Gracias a nuestra invitada, a nuestra especialista, la psicóloga Fabiola Benítez Noguera. Muchísimas gracias. Esperemos que esta no sea la única ocasión que podamos tener la oportunidad de platicar contigo. Nos ha gustado mucho el cómo nos has dado todas estas herramientas. Tratamos de que siempre vengan aquí al programa gente que tiene la preparación justamente para darnos eso, las herramientas tanto al auditorio como a una servidora que se convierte justamente en el conducto de todas aquellas personas que están buscando ayuda. Gracias a ti, Adri, al equipo de producción por permitirme ser parte de este programa que me encanta porque va rompiendo como con este estigma de que ir al psicólogo es porque estás loco y no. Realmente es ir al psicólogo para que te dé las herramientas que tú necesitas porque también merecemos estar bien, merecemos ser felices. Entonces no tenemos que estar, como tú dices, en ese bache sumidos, sino que se puede tener una vida plena, una vida diferente, una vida de bienestar. Así es, me encanta eso que dices, de tener una vida plena y de ser felices. Así que bueno, vayamos juntos por esa vida plena. Si conocemos a alguien que a lo mejor le está pasando mal, pues entonces hay que apoyarlo, hay que ser justamente esa red de apoyo que esa persona puede llegar a necesitar. También quiero agradecer mucho a nuestros amigos del Parque Papagayo aquí en Acapulco, que siempre nos brindan todas las facilidades para poder hacer la grabación de nuestro programa de Sanamente. Gracias a todos y recuerden que el parque es también de todos y cada uno de nosotros, así que hay que disfrutarlo. Gracias a nuestra especialista y gracias a ustedes por ponerse en contacto y hacernos llegar a sugerencias de temas. Yo soy Adriana García y nos vemos próximamente otra vez en Sanamente. ¡Suscríbete al canal!